Bienvenidos a este tercer vídeo de introducción al sistema operativo que distribuimos con los ordenadores del ABDU. Este es dedicado más específicamente a los contenidos educativos offline que ya vienen preinstalados en la máquina del ABDU. Por supuesto, si tenéis acceso a Internet, ahí ya podéis descargar, bajar, todo lo que queráis, pero tratamos de, como hay muchos proyectos que carecen de este acceso, tratamos ya de aprovechar también los discos duros que hay hoy en día para preinstalar el mayor contenido posible educativo que puedan utilizar los alumnos que no tienen conexión a Internet. Ya en el vídeo anterior fuimos un poco por encima de lo que viene accesible desde el navegador. Ahí vimos los manuales del ABDU y dos vídeos, sino un diccionario y curso de inglés. Y luego los contenidos de Rachel, fuimos un poco por encima. Me gustaría profundizar un poco. En Rachel aparece por supuesto la Wikipedia offline, que es una parte de toda la información de la Wikipedia, simplemente una descarga y copiado directamente en un disco duro. Y luego los vídeos académicos de la Khan Academy, que son cursos de distintas asignaturas bastante bien estructurados y bastante completos en forma de vídeo. Luego cursillos de computación informática, que son unos vídeos de introducción a la computación. Luego de economía y finanzas. También tenemos unos cursos bastante extensivos. Y luego algunas colecciones que hemos encontrado en la web, en distintas instituciones educativas. Aparecen también guías de salud de la medicina, que pueden ser de utilidad en determinados proyectos que estén más dedicados a la área biosanitaria. Bueno, además de Rachel y el curso de inglés que hemos visto, también tenemos otros contenidos como una selección de Wikipedia para escuelas. También una selección de libros de la biblioteca de Latinoamérica, de Guatemala. Y, bueno, lo que veis aquí. Aunque se podrían considerar también material educativo offline las aplicaciones, de las que ya aparecen descritas en el vídeo anterior. Y que, como he dicho ahí, no tardaríamos mucho en verlas todas exactamente. Os recomiendo que vayáis a nuestra página. Lo que sí que quiero un poco explicar es cómo funciona Kivix, porque, bueno, es una herramienta que nos permite recuperar el material offline de una gran cantidad de proyectos educativos. Se puede visitar la página de su proyecto, Kivix. Ahí aparece listado todo lo que hay disponible en Internet. ¿Vale? Nosotros, son módulos que, básicamente, es un volcado de todo el contenido de determinados proyectos educativos. Que nosotros, inicialmente, hemos seleccionado estos. Pero luego veremos que, conectando a Internet, se pueden descargar más. ¿Vale? Aquí hay, por ejemplo, el proyecto FED, que es un proyecto del MIT, que me gusta bastante porque, bueno, pues ofrece de forma gráfica, de forma visual, poder comprobar cómo afectan determinados parámetros a procesos matemáticos, procesos químicos. Por ejemplo, el balanceo de ecuaciones químicas te va permitiendo, cambiando la cantidad de electrones o de materia de neutrones, de ver cómo van evolucionando los átomos. Igual, coger, es más difícil de explicar. Por ejemplo, cargas y campos, como al cargar o descargar una parte de un diodo, pues va modificándose los campos electromagnéticos o cómo funcionan los glaciales. Hay uno que, a medida que va lloviendo, nevando más, vas viendo cómo va evolucionando la vida de un glacial. Bueno, a mí este me parece bastante espectacular. Pero, aparte de este, si entráis, una vez que estéis conectados a Internet, como habéis visto, está en el menú de archivos locales. Si os conectáis a Internet y vais a todos los archivos, podréis ver todos los que se puede acceder y los que se pueden, de hecho, descargar para que, una vez que ya dejéis de estar conectados, se puedan también utilizar de forma offline. Entonces, y bueno, si veis que hay alguno que os resulte particularmente interesante, y nos lo pedís, lo incluiremos en el futuro también como parte del material ya preinstalado. Lo que pasa es que hay tanta variedad para seleccionar que en algún sitio que hemos puesto inicialmente. Por ejemplo, volcados del Stack Overflow en español, Wikipedias específicas, recopilaciones de vídeos de TED, volvados por materia... En fin, os recomiendo, como he dicho, que entréis y veáis todo lo que hay disponible. Y, bueno, pues estos serían dos principales puntos que quería comentar. Hay una funcionalidad de Kibix que es un poco más compleja, que sirve también para si solo tienes un ordenador, si tienes un servidor, o sea, un ordenador, en el que puedas descargar el material y lo puedes poner online dentro de una red local, para si hay alguien, por ejemplo, con un dispositivo de teléfono, pueda conectarse al ordenador y reproducir estos contenidos localmente desde su teléfono. Pero bueno, esto es una funcionalidad bastante específica, por ejemplo, en campos, o sea, en escuelas, que a lo mejor solo haya un ordenador, pero todos los alumnos tengan, o muchos alumnos tengan un escuelas de móvil. Por ejemplo, esto sí que se ha utilizado mucho en campos de refugiados o proyectos bastante específicos. Entonces, básicamente lo que haces es que sirves tú como servidor en tu red local, pones a disposición de todo el mundo lo que tengas aquí descargados. Si accedes aquí a través de Kibix local, pondrías el puerto donde quieres y cualquier dispositivo en la red local, conectándose a tu IP, podría acceder aquí. Pero bueno, esto podéis consultarnos si tenéis o mirad los propios recursos de la aplicación Kibix si estáis interesados en saber cómo funciona. La verdad es que es muy potente, pero bueno, no se utilizaría en casos muy específicos. Y bueno, esto es lo que queríamos enseñaros en la parte de contenido. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis de vuestro sistema de alto.